¡Vamos, concéntrate ahí! ¿Cuántos toques vas a dejar de ahí? Cuatro. Cuatro. Si yo te había ido, con dos manos no puedo hacer seis. ¿Vamos a qué? Dale, vamos. ¿Es para él? Vamos. Vamos a darle a esto. Vamos a darle a esto. Respira para el fondo. Real. Ok, vamos. Eso es. Vamos, vamos. Vamos, que tuyo. Vamos. Vamos, que están fáciles. Vamos. Vamos a darle. Vamos. Vamos. Treinity. Cuatro. Vamos darle de una de estos dos. Yo te digo en este. Uno más tuyo, yo te digo en este. Vamos. Vamos. Yo te digo, yo te digo, yo me lo sano. Vamos. Eso es. Eso es. Eso es. esos. Agente tu sorgos. Eso es. Perfecto. Gracias.